Hola a todos, mi nombre es Marisol Orillaga y soy la Miss Supranational Argentina. Les quiero mandar un besote a todos, estoy muy feliz de estar hoy acá. Así que, bueno, saludos a Argentina y a todos los seguidores de la página de Global Beauty. Así que, besotes a todos.